Mi pecho está ardiendo del dolor Y tus mentiras crecen aún más Pero escuchar tu dulce y tierna voz Me deja atrapada sin poder pensar Aunque estés junto a mí Aún me siento hostil Déjame oír tus razones de una buena vez Incluso ya te perdoné todo lo que llegaste a ser Solo quiero que el traidor regrese a mí Tengo miedo de amarte como loca una vez más Y temo que al hacerlo me puedas lastimar Mi memoria no permite tus errores borrar Mirando al cielo no puedo evitar llorar Este dolor permanece en mi interior En mi memoria que aún no fue la luz Y a pesar de que no puedo olvidar No puedo jamás dejarte de amar Si miras hacia atrás Aquel día en soledad ¿Dónde quedó el calor que en ti mi piel sintió? Ahora sé lo que es estar en soledad Y sin ti Con cerrar los ojos trato de fingir Solo quiero amarte aún si no me puedes corresponder Aunque sería mejor si me amaras tú también Sentimientos desbordantes No tienes donde ir Y estoy atada a tu fuego de pasión Tengo miedo de amarte como loca una vez más Y temo que al hacerlo me puedas lastimar Mi memoria no permite tus errores borrar Mirando al cielo no puedo evitar llorar Solo quiero amarte aún si no me puedes corresponder Aunque sería mejor si me amaras tú también Sentimientos desbordantes No tienes donde ir Estoy atada a tu fuego de pasión Solo deseo que me veas como soy Solo quiera amarte cuando ir Solo quiera amarte como lo oriented Gracias.